hola hola buenos días buenos días mi gente hermosa qué tal cómo están gracias a dios y miren hoy vamos a hacer unas ricas mini pizzas de tortillas tenemos muchas tortillas frías y tenemos miren 2 4 6 8 tortillas pero no las vamos a usar todas vamos a usar esto y vamos a usar una libra de quesillos de quesillos nicaragüenses y chile y cebolla al gusto si quieren usar salsita para ponerle acá a la tortilla se puede también nosotros no sólo con quesillos miren se parte así delgadita las las citas o las citas de quesillos y se van poniendo se le pone chile verde ahí como ustedes les guste no le quieren poner tomate o algo también nosotros no sólo así y se van a poner en una cacerolita con tapadera para que esto comienza a calentarse la tortilla de sentirse el quesillo de poca una pichita es lo que queden todas las 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 vamos a preparar para un desayuno almuerzo o cena como usted para la hora que usted va a quitarlo como para un refrigerio o pueden usar este también tortillas de la que ya venden de trigo o pueden usar ya venden también el pan este como para esto y lo que se usa como para pita se puede usar también nosotros vamos a usar tortillas porque tenemos muchas tortillas frías vaya miren mija, miren aquí esto se va a tapar que se caliente la tortilla y se derrite el queso y se precoza el chile y la cebolla nos quedan tres tortillas miren nos caben acá hoy vamos a preparar la otra y ya le vamos a seguir mostrando vaya le puede enseñar más cerquita a mí así delgadita como esto se va a derretir después se riega en la en la tortilla pueden usar ya desde que son mozarelas que venden en el blanco ya rico es el sabor y le ponen de un solo aquí las dos rodajitas que les quede bien como les digo le pueden poner tomate también ahí como a ustedes les guste más el gusto de cada quien mi gente con un cafecito con un té y si es para la hora del almuerzo con una soda o un fresquito una sodita una coca cola grande así es que y tenemos las otras ya en la cacerola ya que ya la vamos a mostrar cuando ya esté hoy si está derritiendo el quesito miren qué rico los activos son como unas mini pizzas no pueden hacer para un almuerzo desayuno sino para la hora que ustedes quieran y se y rápido una comida rapidísimo así que vamos a seguir mostrando vaya miren y se puede estar la tortillita de abajo queda bien tostadita no se dice ver si no, no y no estaba si le digo yo no y no estábamos haciendo nada ay que rico miren con aceite de coco miren le vamos a poner las otras ya miren qué rico huele esto el chile va y las cebollas le pueden poner jamoncito le pueden poner salchicha si quieren todas las de chorizo como a ustedes les apetezca más carnita de red hoy ahora te lo vamos a hacer diferente esta la vamos a dejar porque fue la última que pusimos vaya miren 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 que esto ya está miren que miren cómo huele el chile y la cebolla así es que esperamos les guste el vídeo nosotros vamos a disfrutar estas ricas mini pizzas de quesillo con chile y cebolla así es que esperamos les guste el vídeo nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto que dios lo bendiga a todos adiós adiós adiós